Y estaremos juntos brindando, si quiero, un vaso de chichita, hermano. Padrino, con todo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Y de la misma manera, hermano Penaro. Gracias, Chávez. Y también, ¿no? Quiero agradecer, ¿no? Lamentablemente, la verdad que en sí, ¿sí? No pensaba, ¿está que...? ¿No? Me sorpresa, la verdad que es una sorpresa para mí. Pero, escucha, ¿qué me queda, no? Por ejemplo, al momento de llegar, ¿no? O sea, que... Chalobana. Me invita a mi cuñado, ¿no? O sea, que un fiestón había sido, entonces... Me quedé ahí firmando todo. Más que nada los pincabachos, escucha, que... Pero, ¿cómo habían organizado? Bien. Que, ¿no? Agradezco también a Fernando José, ¿no? La verdad. Claro, como dicen, que todavía la fiesta... No va a ser acabado, ¿verdad? Entonces, mañana estaríamos, ¿no? La verdad que agradezco también, ¿no? Que, hermano José, por todo esto, ¿no? Gracias. Bueno, solo, este... Saludos, saludos. Saludos. Saludos a mi hijo, a los... Yo me quedo alegre, con sus dignas personas. Están aquí, con mis manos de derecho, con mis manos de izquierda, rostón. Yo me quedo alegre, contento. Salud. Salud. Así es, así es. Más que todo, pues... ¡Ay, ay, ay, ay! Doce. ¡Puede, pude! ¡Puede! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Shh, tío! ¡Pare! ¡Qué tienes, soy! ¡Gracias, loco! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Así, vuelve tu casas! ¡Flucio! ¡Flucio! ¡Tranquilo! ¡No, carajo! ¡Nos, carajo! ¡Va! ¡Va, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.